Ella se llama Coco y se convirtió en una de las gorilas más famosas del mundo debido a su capacidad para comunicarse en lenguaje de señas. Coco fue una gorila hembra nacida en 1954 en la selva de Camerún, África Central. Fue capturada por cazadoras furtivos y vendida a un circo en Alemania. Después de varios años en el circo, Coco fue comprada por el zoológico de San Francisco en California, Estados Unidos en 1960. En 1971 la doctora Penny Patterson comenzó a trabajar con Coco en el zoológico de San Francisco enseñándole el lenguaje de señas para que pudiera comunicarse con los humanos. Durante los siguientes años Coco aprendió más de mil signos y fue capaz de comunicarse con las personas a su alrededor, incluso expresando emociones como la tristeza y la alegría. Coco también tuvo varios hijos y enseñó a su hijo menor llamado Endum algunos de los signos que había aprendido. En una ocasión Coco encontró una llave inglesa y usó su lenguaje de señas para pedir ayuda a los cuidadores del zoológico para que la quitaran de su jaula con el fin de evitar que los demás gorilas la usaran como arma. La fama de Coco se extendió rápidamente apareciendo en programas de televisión, revistas y periódicos en todo el mundo. Además Coco se convirtió en una embajadora de su especie promoviendo la conservación de los gorilas en su hábitat natural y educando a la gente sobre la importancia de proteger a estos majestuosos primates. La doctora Patterson cree que Coco inventaba nuevos signos para comunicar nuevas ideas. Por ejemplo, afirma que nadie enseñó a Coco la palabra anillo. Por lo tanto, para referirse a ello, Coco combinaba las palabras dedo y pulsera, es decir, pulsera de dedo. La doctora Patterson acostumbraba a leerle cuentos a Coco. Los preferidos de la gorila eran el gato con botas y la historia de tres gatitos. Casi todos los días ella le pedía a su instructora que le leyera una y otra vez esas historias. Un día, sorpresivamente, le dijo a la doctora Patterson que quería tener un gato. Por coincidencia, dejaron tres gatos abandonados cerca de la granja donde vivía Coco. Uno de ellos era una hembra que no tenía cola y Coco la adoptó. En lenguaje de señas la bautizó como bolita. Desde entonces se convirtió en una amiga inseparable para ella. La cuidaba con esmero, jugaban juntas y siempre estaba pendiente de lo que hacía. Tras 15 años de amistad, bolita fue atropellada por un automóvil y murió. Patterson le comentó a la gorila que no volvería a ver a su amiga. Coco dijo entonces sentirse triste. Hay un video en el que aparece sollozar cuando está solas. Este hecho puso en tela de juicio lo que se pensaba de los animales como Coco. Tenía conciencia de lo que es la muerte. Una investigadora interrogó a Coco al respecto. En lenguaje de señas le respondió que los gorilas mueren por problemas o de viejos. También indicó que después de muertos van a un lugar confortable. Y ante la pregunta de que si los gorilas están felices o tristes después de muertos. Coco respondió que ni lo uno ni lo otro. Que simplemente duermen. Un hecho que llamó la atención y que está documentado en video. Fue la relación de Coco con el actor y director Robin Williams. Tras la muerte de bolita Coco estuvo triste por mucho tiempo. Volvió a sonreír cuando Williams la visitó y le hizo algunas bromas. El actor le agradó mucho y cuando le anunciaron su muerte Coco expresó una profunda tristeza. Otro episodio asombroso se produce cuando un experto le explica a Coco lo que es el cambio climático. Ella se ve muy asombrada y muy interesada en el asunto. Después envía un mensaje a los seres humanos a través de señas. Nos pide que cuidemos el planeta. Que no seamos estúpidos. Y alerta la naturaleza observa. Este hecho también está grabado en video. El experimento con Coco demostraría que no solo su especie está dotada de una gran inteligencia. Sino que además tiene un mundo emocional muy rico. Y también que son capaces de elaborar juicios racionales y morales. Este caso ratifica lo que muchos sentimos desde hace tiempo. Los animales y los humanos conformamos una hermandad en la que son más las similitudes que las diferencias. El resto en la vida de Coco es fácil de imaginar. Sus apariciones con actores famosos y continuos reportajes en revistas científicas le apuraron rápidamente a la fama mundial. Las redes de hecho están repletas de videos suyos. También es fácil encontrar mensajes cortos y directos de ella como Coco triste. Mueren mis hermanos en los que usando lenguaje de signos nos pedía a todos protección para su especie. Desafortunadamente Coco falleció en su sueño en junio del 2018 a la edad de 46 años. Su muerte fue un gran golpe para la comunidad científica y de conservación de los gorilas. Y se le recordará como una pionera en la comunicación entre especies. Y la conciencia de la importancia de la conservación de los gorilas en su hábitat natural. Soy Mauri Garnica y nos encontramos en un próximo video. Gracias por ver el video.